Es come galletas. Comenzar y yo comer galletas. Cam, 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 cam. Elmo sigue, elmo sigue. Es la letra M. M, 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 M. Es la letra M. M, 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 M. La letra M. La letra del día ser M. M. M, M, Mono. Sí, qué bien, qué bien. Oh, letra M. Regresar. M, 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 Mono, Mono. M, 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 Mono, Mono. Mono es una palabra que empieza con M. ¡Mono! ¿Puedo decir Mono? M, 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 Mono. Mono, Mono, Mono. Mono es una palabra que empieza con M. Mono es una palabra que empieza con M. M, M, Mono. M, Mono.